La gobernadora Lorena Cuellar visitó la empresa Green Bayer Tlaxcala, compañía que produce carros de ferrocarril, furgones, góndolas y tolvas para la industria ferroviaria en la ciudad industrial Xicotencat del municipio de Tetla. En el recorrido, la mandataria acompañada del secretario de Desarrollo Económico Javier Marroquín Calderón y de directivos de Green Bayer conoció sus procesos y las líneas de producción de la planta, por lo que reconoció la labor que desempeñan para el desarrollo del Estado. Por su parte, el titular de la SEDECO informó que la empresa realizó una expansión para crear nuevos productos y se espera la aprobación de otra inversión en la entidad. La inversión que se está ahorita es de 327 millones y se generaron 150 empleos. Ahorita se está peleando una inversión grande, por cuestiones de firma de confidencialidad, no podemos ir el monto, pero es una cifra muy grande y nos va a ayudar a generar 150 empleos más también. A Cotocueste espera el fallo del corporativo, cuya sede está en Estados Unidos entre abril y mayo. De favorecer a la entidad, la derrame económica será de gran impacto. Finalmente señaló que la planta ubicada en Tlaxcala es una de las más importantes que tiene la corporación en México, debido a sus resultados que han obtenido certificaciones y premios. Tlaxcala ha sido una planta con gente comprometida, con gente que tiene grandes conocimientos de los trabajos que hacen acá en la planta y que eso ha dado resultados de poder tener acá 1.652 empleos. Con información de Edith López, Ahora Noticias.